Cada día tengo la gran responsabilidad de enseñar. Y si quieres que tus hijos tengan un mejor desempeño, entonces dales todos los días un buen desayuno. Que incluya cereales Kellogg's con leche. Porque están adicionados con una combinación de hierro, vitamina A y C, que está comprobado. Es esencial para lograr un mejor desempeño. Prepáralos para el futuro. Aliméntalos bien. Kellogg's. Nutriendo cada mañana. ¡Gracias!